Hola analistas y amigos de DatData, espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy vamos a ver una forma súper sencilla de animar los gráficos que insertamos en Power BI con un objeto visual adicional que descargaremos de la tienda. Antes de empezar, si te gustan nuestros vídeos, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like y además a que ingreses a www.datdata.com-guille donde vas a encontrar descuentos en todos nuestros cursos. Ahora sí, vamos al vídeo de hoy. Hace algunas semanas en una edición anterior de DatData 5 vimos cómo crear un gráfico de barras animados. Hoy vamos a ver cómo animar un reporte completo o al menos animar gráficos de varios tipos. Para eso nos vamos a apoyar en estas visualizaciones que ya inserté. Lo que aquí tenemos son básicamente tres gráficos que están exponiendo los mismos datos. La fuente de generación de energía eléctrica en Uruguay, según datos históricos que van del 2005 hasta el 2022. Por aquí tenemos la generación hidráulica, eólica, fósil y así, con también otras fuentes como fotovoltaica o importación de energía. Justamente inserté tres gráficos diferentes pero que tratan de exponer algo similar para ver qué sucede cuando intentamos animar estos gráficos en función del paso del tiempo. Lo primero que vamos a hacer es chequear que tenemos sesión iniciada en Power BI porque tendremos que venir aquí al apartado de visualizaciones y tendremos que ir a obtener más objetos visuales. Aquí vamos a acceder a la tienda de objetos visuales adicionales y en las opciones de búsqueda vamos a indicar Play Axis y nos vamos a encontrar con este objeto visual. Hacemos un clic sobre él, se nos va a cargar esta especie de vista previa, aquí vamos a poder chequear la calificación que tiene este objeto visual y si está de alguna manera validado y certificado por Power BI, eso es importante tenerlo en cuenta. Una vez verificado eso vamos a presionar agregar, se nos mostrará el mensaje de que la importación fue correcta, presionamos aceptar. Si ahora venimos al apartado que tenemos luego de otros nos encontraremos aquí con la visualización de tipo Play Axis, vamos a insertarla haciendo un clic. Como pueden ver se inserta como cualquier objeto visual y aquí vamos a tener que agregar datos e indicar cuál será el campo por el cual vamos a animar el resto de nuestras visualizaciones. Hacemos clic, voy a venir a fecha, voy a seleccionar año, puedo ver en la visualización que ya tengo un título año y aquí también se me muestra la palabra año. Vamos a ordenar un poco los gráficos en nuestra página, voy a reducir el tamaño de este gráfico y vamos a traer Play Axis hasta aquí arriba. Volvemos este gráfico hacia aquí, vamos a agrandar el tamaño, por ahí estamos bastante bien. Volvemos a Play Axis, seleccionamos la visualización, vamos a estas opciones de formato e ir a más opciones para que se nos abra el panel de formato. Aquí vamos a poder configurar la visualización que acabamos de insertar, vamos a quitarle el título en este caso. Vamos a tener aquí configuraciones de animación, las dos primeras tienen que ver con Auto Start y Loop, esto lo podemos activar o desactivar según nuestra preferencia. Refieren el Auto Start a que por ejemplo si salimos de esta página del reporte, vamos a otra y luego volvemos, si queremos que empiece automáticamente a reproducirse la animación. Yo en este caso lo voy a dejar desactivado y el Loop también lo voy a dejar desactivado porque no voy a tener interés en que se siga reproduciendo. Luego aquí también podremos definir la extensión del tiempo que queremos que dure la animación, es decir en cuánto tiempo queremos que transcurra la animación que va a mostrar datos desde el 2005 hasta el 2022. De momento lo voy a dejar así, de ser necesario luego lo cambiaremos. Tendremos este apartado de colores donde podremos seleccionar este por defecto donde todos los botones se muestran en negro o podremos ir a mostrar todos los colores y aquí le podremos poner color a cada botón. Yo en este caso lo voy a dejar en negro. Y por último tenemos esta opción la cual nos permite mostrar en la propia visualización cuál es el elemento por el cual está animando. De momento dejémoslo activado, luego vamos a ver una alternativa para desactivarlo. Revisadas estas opciones de formato de la nueva visualización, lo que vemos aquí son botones clásicos de un reproductor. Tenemos el Play, Pausa, Detener, Avanzar y Retroceder. Vamos a darle Play para ver qué pasa. Una vez que le dé Play observemos qué sucede en cada uno de estos tres gráficos y qué va cambiando aquí donde ahora vemos la palabra año. Démosle Play. Vemos cómo se va indicando aquí cada año. También aquí se va marcando cada año. Y en estos dos gráficos de arriba pasa algo que no llega a ser agradable a la vista ni se entiende demasiado. Así que vamos a solucionarlo. ¿Y cuál es la solución? Editar la interacción de la visualización Playaxis con las otras. Si seleccionamos Playaxis y venimos a formato, nos vamos a encontrar con editar interacciones. Y en este caso le voy a solicitar a Power BI que Playaxis no afecte de ninguna manera a este gráfico de cintas que tengo aquí abajo. Y voy a pedir que a estos dos gráficos de arriba, en lugar de resaltar qué es lo que está haciendo, lo filtre. Lo mismo en este otro, en lugar de resaltar, filtrar. Ahora nuevamente voy a dar Play y vemos que pasan cosas distintas. El gráfico de abajo no cambia y los dos de arriba sí, pues se filtra y no se resalta. Si es que no nos gusta que se muestre el año aquí en la visualización de Playaxis, una alternativa que les comentaba y les voy a proponer ahora, es la de insertar una tarjeta. En esta tarjeta vamos a agregar el dato del año, vamos a quitar la etiqueta de la categoría, vamos a checar aquí la tarjeta, vamos a arrastrarla hasta por aquí. Hacemos un doble clic y podemos acceder a opciones de formato, le voy a quitar el fondo. Voy a dejar el 2005 aquí en el centro de este gráfico de anillo, vengo a Playaxis, voy a desactivar esta última opción que tengo acá de Caption. Voy a agregarle un borde visual y sombra, simplemente para editar un poquito el formato. Y vamos a agregarle color, total, que quede más alegre. Incluso lo puedo cambiar de posición hacia este lado. Voy a quitarlo de editar interacciones, así desaparecen estos botones de aquí. Vamos a agrandar el tamaño de este otro gráfico. Y ahora si damos Play, vemos como también la tarjeta que insertamos en el medio del gráfico de anillo va cambiando. Quizás la animación va un poco lenta, así que puedo venir aquí a las configuraciones de animación y en lugar de 1000, indicar 500. Vamos a ver qué tal va. Ahora va bastante rápido, quizás demasiado rápido, pero bueno, esta es una opción que pueden ir configurando de acuerdo a lo que ustedes consideren mejor. Vamos a volverla a 1000. Y lo último que vamos a ver es que si damos Play, podemos pausar en cualquier momento con el botón de pausa. Una vez que pausamos, nos podemos mover con estos dos botones hacia adelante e ir particularmente a un año, 2011 por ejemplo. O podemos ir al 2008, podemos ir explorando. Si queremos seguir reproduciendo desde 2008, presionamos Play y arrancará del 2008. Podemos pausar en 2013 y si presionamos Detener, volverá al primer año, que es el 2005. Bueno, hasta acá nuestro video de hoy, como siempre, espero que te haya resultado útil. Te invito nuevamente a que te suscribas al canal. Para vos es solo un clic y a nosotros nos ayuda mucho, muchísimo. Búscanos en todas las redes sociales como Tatata y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!